¿Para el Partido Popular? Gracias, señora presidenta. Les adelanto que vamos a votar que no, pero por una razón muy sencilla, porque ya se está haciendo. Basta pasear frecuentemente por esa zona para ver que la policía pasa con cierta asiduidad. Así que, bueno, por ese punto pueden estar ustedes tranquilos. De hecho, es público en YouTube, en un reportaje que hizo el diario El Debate, en las ocupaciones en Tetuán. No era justo en este edificio, pero había una vecina del distrito que decía que constantemente está pasando la policía por este lugar. Y el Partido Popular, desde que regresó al Ayuntamiento de Madrid, tuvo un fuerte compromiso con la seguridad en Tetuán y se ha reforzado la vigilancia respecto a los ocupas. Incluso se ha actuado en edificios municipales como el Ingobernable o La Dragona. Pero la verdad es que el marco legislativo estatal no dota ni a los ayuntamientos, ni a las comunidades autónomas, ni a los jueces de mayores herramientas para actuar con la efectividad y la rapidez que la verdad es que yo creo que todos desearíamos. Incluso aquí en Tetuán, como por ejemplo en Topete, se instauraron cámaras de videovigilancia para hacer que la policía pueda hacer un trabajo más exhaustivo contra este tipo de delincuencia. Desde la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento se ha abierto una oficina de antiocupación que atiende a más de 2.000 personas al año con un número de teléfono que aluden en su propuesta que quieren información, con un número de teléfono que está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y bueno, de más Madrid, pues la verdad que no he esperado otra cosa, aunque esta vez con un tono más moderado, pero bueno, pues siempre dicen que es algo que no afecta a mucha parte de la población, que no es importante y no se dan cuenta que es un drama. O sea, desde 2019 el alcalde de Almeida se ha diferenciado mucho de su equipo de gobierno, de cuando gobernó Manuela Carmena y bueno, ustedes hasta estas últimas elecciones han llevado a su número tres a una ocupa. Así que, ¿qué nos íbamos a esperar de ustedes? En Detuan seguiremos luchando contra todo tipo de delincuencia y principalmente por la prevención para que este tipo de delitos, que por cierto, Yolanda Díaz quiso meter en la amnistía, qué vergüenza, para que no se produzcan en nuestro distrito. El Partido Popular siempre velará por la seguridad, el orden y la propiedad privada y en eso los ocupa, si ustedes no tendrán enfrente. Gracias.